Apertura ligeramente bajista en Wall Street en los principales índices que como hemos visto en estas últimas sesiones se encontraban muy próximos a zonas de máximos históricos. Recordemos que seguimos pendientes de esa reunión la semana que viene por parte de la FED y sobre todo de nuevas noticias que puedan ocurrir en base a esas políticas monetarias expansivas de cuantidad y phishing. Durante el día de hoy, tranquilidad en cuanto a datos macro se refiere, recordemos que durante la tarde de hoy solo estamos pendientes un poquito en base a una reunión sobre si se implementa o no finalmente la llamada regla Volcker, recordemos que en principio todo parece indicar que sí, en la cual consiste únicamente en que los grandes bancos de inversión no van a poder invertir el capital de sus clientes para beneficio propio, cosa que en cierto modo frenaría en gran medida lo que es la especulación y sobre todo uno de los orígenes de la crisis que se dio principalmente a finales de 2007, primeros de 2008. Finalmente en cuanto a datos macroeconómicos, comentarles hoy a gran escala, a la una de mediodía hemos tenido declaraciones por parte de Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en las cuales ha dejado claro una serie de puntos para continuar con esa unificación en cuanto a Europa se refiere. Destaquemos sobre todo la unión bancaria, la consolidación fiscal y finalmente las reformas estructurales para fomentar una vez más todas las políticas de empleo. Y finalmente también destacar en cuanto a datos macroeconómicos, hoy aunque carecen de excesiva importancia en cuanto a Estados Unidos se refiere, tenemos subastas tanto de billetes, letras como de notas. Recordemos a 52 semanas, 4 semanas y finalmente a 3 años respectivamente. Esto ha sido todo por hoy, como siempre desde XTV les deseamos que tengan una muy buena jornada de trading y hasta pronto. Gracias.